Metal Gear Solid La parte 2 Para Playstation 1 Un saludo a todos los suscriptores Gracias por suscribirse Este es la versión en español Este es el canal Que Apoya las buenas vibras Y a amor por Los juegos retro Un saludo a Cohojo Gracias siempre por Los comentarios Esta es la versión en la parte del video Vamos por donde nos queda Donde nos la llamo safe La ultima vez Por la parte de Por la parte de El cyborg Encontrada El doctor Emmerich Trabajo en la descripción Va a estar el link Si quieres descargar el juego E intentarlo por tu cuenta Parece que nos han cortado Con algún tipo de cuchilla Es un fantasma H journal Hbody La Donde Y La Esa Tr Leaders Camuflaje óptico ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi amigo? Pero, ¿de qué me está hablando? ¿Y ahora? Snake Tú eres ese ninja Te he estado esperando, Snake ¿Pero quién eres? Ni enemigo ni amigo Vengo de un mundo donde dichas palabras no tienen sentido He eliminado todos los obstáculos Ahora tú y yo las iremos a muerte ¿Qué es lo que quieres? He esperado mucho tiempo este día Ahora quiero disfrutar del momento ¿Qué les pasa a estos? Es como uno de mis cómics japoneses He venido de otro mundo para luchar contigo ¿Qué es por venganza? No tiene nada que ver la venganza Una lucha o muerte contigo Solamente así hallará paz mi alma Te mataré O tendrás que matarme Me da del todo igual Bien Pude mirarle desde ahí dentro Le necesito ni se te ocurra tocarle Ahora dame el placer Hazme sentir vivo otra vez Dame más oquista Bueno, que quieras Bien Bien No, no, no No es el paseo Todo combate Solo un idiota Como si es tu Una arma Un idiota como tú Ganaste No, no ¡Suscríbete al canal! 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 No hay de qué preocuparse. Quisiera preguntarle algo. Necesito información sobre Metal Gear. ¿Eh? ¿Metal Gear? Sí. ¿Para qué está diseñado realmente? Es un EDM móvil. Diseñado para derribar misiles nucleares. Solo en misiones defensivas, claro. ¡Falso! Ya sé que Metal Gear no es más que un mortífero artilugio móvil con capacidad nuclear. ¿Nuclear? ¿De qué me está hablando? ¿Los terroristas piensan utilizar Metal Gear para lanzar un misil nuclear? ¿Acaso usted no sabía nada? ¿Que van a poner una cabeza nuclear desmontada en el módulo EDM de Metal Gear? Falso. Desde el principio, la intención de este ejercicio fue probar la capacidad de ataque nuclear de Metal Gear usando una cabeza nuclear falsa. Los terroristas están continuando con su labor. ¡No! ¡Se equivoca! Yo mismo se lo oí decir a su jefe Baker. ¿Un misil nuclear en Rex? ¿Realmente no lo sabía? ¡No! Todo el armamento lo construyó otro departamento y el presidente supervisó en persona el montaje final con la unidad principal. ¿El presidente Baker? ¿Un láser? Nunca me dijeron exactamente con qué armaron a Rex. Solo sé que está equipado con un cañón Vulcano, un láser y un Railgun. ¿Un Railgun ha dicho? Sí. Usa imanes para disparar balas a velocidades muy altas. La tecnología fue desarrollada originalmente para el sistema SDI y luego se abandonó. Tuvimos éxito miniaturizándola en un proyecto conjunto entre Arms Tech y Rivermore National Labs. El Railgun está en el brazo derecho de Rex. La principal función de Metal Gear es lanzar misiles nucleares. ¿Estás seguro de que no se olvida de nada? Es verdad que Metal Gear tiene un módulo en su espalda que puede llevar hasta ocho misiles. Pero, ¿está diciendo que originalmente era para misiles nucleares? Sí, pero creo que no es todo. Si Metal Gear lanzase solo misiles nucleares estándar, entonces ellos ya deberían tener todos los datos necesarios. No, será posible. La copromotora de Metal Gear, Rivermore National Labs, trabajaba en una nueva arma nuclear. Y utilizaban equipo de pruebas de fusión nuclear láser y superordenadores Nova y NIF. ¿Y desarrollaron un nuevo tipo de arma nuclear en un laboratorio virtual? Sí, pero no sirven datos virtuales en una guerra. Necesitan datos reales de lanzamiento. Estos son algunos superordenadores. Si se vinculan estos, se puede probar todo en un entorno virtual. Pero solo son datos teóricos. ¿Y estas maniobras se hicieron para probar la cosa real? ¿Qué hizo nuestro presidente? Si los terroristas lanzan esto. ¡Mierda! ¡Mierda! Soy un estúpido. ¡Todo es por mi culpa! La verdad es que mi abuelo era parte del Proyecto Manhattan. Y se sintió culpable durante el resto de su vida. Y mi padre... Nació el 6 de agosto de 1945. El día de la bomba de Hiroshima. Dios tiene sentido del humor, ¿no? Tres generaciones de Emelic. Debemos tener una maldición de armas nucleares escrita en nuestro ADN. Creía que podría usar la ciencia para ayudar a la humanidad. Pero el que acabaría siendo utilizado fui yo. Usar la ciencia para ayudar al hombre. Eso solo pasa en el cine. Basta ya de llantos. Deje de lloriquear. ¿Dónde está Metal Gear? ¿En qué lugar de esta base lo guardan? Rex está en la base subterránea de mantenimiento. ¿Y dónde está? Al norte de la Torre de Comunicaciones. Pero quedan muy lejos. ¿El sistema de urgencia que anula el código detonador está ahí también? Sí. En la sala de control de la base. Debe darse prisa. Si planeaban un lanzamiento desde el principio, seguramente su programa barístico está completo. Y como no me han llamado desde hace horas, no deben necesitarme. En otras palabras, deben estar listos para lanzarla. Meryl tiene las claves para anular el código. Conectaremos con ella. Si no anulamos el lanzamiento, tendremos que destruir a Rex. Le mostraré el camino. Con su pierna herida, solo será un estorbo. Me va a necesitar si piensa destruir a Rex. No le necesito, solo necesito su cerebro. Yo creé a Rex. Tengo el derecho, el deber de destruirlo. Si tiene la oportunidad, escápese. En cuanto pueda, conectaré con usted por codec. ¿Cómo demonios quiere que escape de una isla? Ok. ¿Y entonces? Escóndese en alguna parte y manténgame informado. Usted conoce bien este lugar, ¿no? Por supuesto. No se preocupe. Tengo esto. Es la misma tecnología de camuflaje de ninja. Foxhound iba a utilizarlos, pero... Con esto estoy bien, a pesar de la pierna. Bien. Pero quiero que Meryl también le vigile. ¿Qué pasa? Meryl, el ingeniero está bien. Es un consuelo. Quiero que se encargue de él. ¿Dónde está ahora? Muy cerca. Algo no anda bien. ¿Ha oído algo? ¿No era eso algún tipo de música? ¿Qué aspecto tenía ella? Iba vestida con el mismo uniforme verde que los terroristas. ¿Un disfraz? Ella andaba de un modo tan bello, como contoneando el trasero. Realmente se ha fijado. Bueno, tiene un trasero precioso. Contoneándose, ¿eh? Si se ha disfrazado como un enemigo, tendrá que contactar con ella cuando esté sola. Y solo hay un lugar del que podamos estar seguros de que está sola. ¿En qué lugar? No sea tan burro. Tenga, una tarjeta de seguridad. Es seguridad nivel 4. No estará sufriendo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Está bien? ¿No le molesta nada? ¿Qué ocurre? ¿De repente se siente amable? Oh, nada. Yo me alegro de que esté bien. Es usted raro. Estoy algo nervioso. A todo el que salvo muere de repente. Usted es gaffe. Olvídelo, doctor. Llámeme Otakón. ¿Otakón? Viene de Otaku Convención. Un Otaku es un tipo al que le gusta la japanimación. Japón fue el primer país en construir con éxito robots vímedos. Siguen siendo los mejores en cuanto a robótica. ¿Y los cómics japoneses han tenido algo que ver? Así es. No me dediqué a la ciencia para fabricar armas nucleares, ¿sabe? Eso dicen todos los científicos. Me hice científico porque quería fabricar robots, como los de los cómics japoneses. ¿De verdad? Es cierto. Eso suena a excusa infantil. Tiene razón. Deberíamos responsabilizarnos. La ciencia se ha dedicado a la guerra. Las armas más mortíferas y destructoras fueron creadas por científicos que querían ser famosos. Pero se ha acabado. No tomaré parte en más asesinatos. Muy bien. Solo quiero que me dé información. Claro. Conozco perfectamente toda esta base. Pregúnteme lo que sea sobre Rex o sobre este lugar. Y además con el camuflaje óptico puedo entrar y salir oculto del arsenal y del comedor. Si necesita municiones o raciones, dígamelo. Y yo se las llevaré. Mi frecuencia es 141.12. Hasta luego. Ahora vamos a ir. No, 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 no. No, 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 no. We can get the body out of our house. We can get the body out of our house. We can get the body out of our house. Gracias por ver el video. 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 Además, es una pérdida de tiempo. Cuando me alisté, me sometieron a psicoterapia para destruir mi interés por los hombres. Siempre tan mordaz. Eres Meryl, sin duda. ¿Estás herida? Aún no. Será porque me disfracé como soldado genoma. ¿Y por qué cambiarte? Estarías mucho mejor vestida como una de ellos. Estoy cansada de disfrazarme. Lo cierto es que el uniforme olía a sangre. ¿Qué es esa marca? ¿Eh? Ah, esto. Un tatuaje pintado. No es real. Era una fan de Foxhound hace mucho. Cuando había allí tipos como tú y mi tío. Sin terapia genética como ocurre hoy. Vosotros seráis héroes reales. No hay héroes en la guerra. Todos los que conozco están muertos o en prisión. Una cosa o la otra. Pero, Snake, eres un héroe, ¿no es así? Soy un hombre que hace bien lo que sabe. Matar. Ni se gana ni se pierde como mercenario. La única que gana en la guerra es la gente. De acuerdo. Y tú luchas por la gente, ¿no? Nunca he luchado por nadie, solo por mí. Mi vida no tiene objetivo. Ninguna meta final. Seguro. Solo cuando burlo a la muerte en el campo de batalla. Solo entonces me siento vivo. Ver a otra gente morir te hace sentir vivo, ¿eh? Te gusta la guerra y no deseas que termine. ¿Todos los grandes guerreros son como tú? No te pusiste en contacto conmigo. Mi códec estaba roto. Solo eso. ¿No deberías alegrarte de verme? En fin, ¿cómo me has reconocido disfrazada? Nunca he olvidado a una dama. Hay algo de mí que te gusta, ¿no es cierto? Sí. Tienes un culo estupendo. ¿Culo? Ya veo. Primero mis ojos y ahora el culo. ¿Y luego qué? En la batalla uno nunca piensa en lo que viene luego. A topa. Entonces, ¿cómo van las negociaciones? No avanzan. Todo depende de ti, ¿eh? Alguien tiene que impedirles que lancen un misil nuclear. Hay dos maneras. O bien destruimos Metal Gear, o... Anulamos el código de detonación. ¿Conseguiste las llaves de Baker? ¿Llaves? ¿Cómo esta? ¿Dónde están las otras? Debería de haber tres llaves. Es todo lo que tengo. ¿Dónde estarán las otras dos? No tengo ni idea, pero deben de estar en algún sitio. Si no las encontramos, estamos obligados a destruir Metal Gear. Metal Gear está en una base subterránea de mantenimiento al norte. Llévame también. Conozco el lugar mejor que tú. Contigo iré más lento. No tienes bastante experiencia de combate. No seré un estorbo, te lo prometo. ¿Y si lo eres qué? ¿Entonces me disparas? Suelo desperdiciar palas. Bueno. Tendré cuidado. Este es uno de los mejores faltos del huevo. Cuando yo era más joven. Y tú quisiste seguir los pasos de tu padre, ¿no? No era eso. Pensé que si me convertía en soldado, podría entenderle mejor. ¿Eres todavía un soldado? Creí que lo era hasta hoy. Pero ahora lo entiendo. La verdad es que temía enfrentarme a mí misma. Me asustaba tener que tomar decisiones en mi vida. Pero ya no voy a engañarme nunca más. Ha llegado el momento de recapacitar en serio. Quiero saber quién soy. Y de lo que soy capaz. Quiero saber por qué he vivido de esta manera hasta ahora. Quiero saber... Recapacita bien. Tatarás en tener otra oportunidad. Mientras tanto, deberías lavarte la cara. Sí. Esto no es un entrenamiento. Nuestras vidas dependen de ello. No hay ni héroes ni heroínas. Si fracasas, eres un fiambre. Sí. ¿Funciona este Famas? Sí, pero no tiene municiones. ¿Dónde cogiste el águila del desierto? Lo encuentro en el Arsenal. Es un Axion Express calibre 0.50. Y había un revólver Socom, pero elegí esto. Ah, para mí las sogas, ¿eh? Es algo grande para una chica, ¿no? Tranquilo, sabré manejarla. Toma, usa mi 45. Mira, he usado una pistola como esta desde los ocho años. Me siento más cómoda con ella que con un sujetador. Si vamos hacia el norte, tendremos que pasar por la sala del comandante en este piso. La ruta por tierra la bloquean glaciares. La puerta a la sala del comandante es nivel de seguridad 5. Esta tarjeta la abre. Estaba dentro del bolsillo del uniforme que yo llevaba. Otra mano de las telas. Parece que debía estar vigilando algún lugar importante. Acordo de tener dos de las telas. Ok, vamos. Conozco este lugar mejor que tú. Yo te quiero. Sígueme. No tienen más nada igual de lado. Es muy extraño. No hay guarda. ¿Qué ha pasado con la música? Echaré un vistazo. Asegúrate de que estás preparado. Ok. No hay guarda. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? Todo bien. Ok. Vamos. Vamos, Mr. Foxhull. El comandante nos espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Snake, yo te gusto. ¿Pero qué coño? Yo te gusto. ¡Abrázame, Snake! ¿Qué te pasa? ¡Hazlo! ¡Hazme el amor! Snake, te deseo. ¿Quién eres? No te gustan las chicas. ¡Mujer inútil! Camuflaje óptico, ¿eh? Espero que no sea tu único truco. ¿Tú? ¿Tú das de mis poderes? Ahora te mostraré porque soy el más poderoso maestro de psicoquinesis y telepatía que hay en el mundo. No, no hacen falta palabras, Snake. Soy psicomantis. ¿Cierto? Aquí no hay truco, es poder real. Es inútil, te lo dije. Puedo leer todos tus pensamientos. Ahora déjame leerte la mente. No, quizá debería decir el pasado. Eres un hombre muy metódico, de los que siempre comprueba las ruedas antes de irse. Eres un guerrero habilidoso y bueno para esta misión de infiltración. Tienes mucho cuidado con las trampas, o eres muy cauto, o bien eres un cobarde. Sigue sin creerme, ahora leeré en tu alma con más intensidad. No hay juegos guardados. Tu memoria está totalmente limpia. No has guardado la partida a menudo. Eres un poco irresponsable. Puedo leerte como un libro abierto. Se acabó la demostración. Apagón. Puedo ir a la. Bueno. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y que está cambiando el setting de los controles ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué no he podido leerte la mente? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado un rober de batalla en esta pelea. Ah! Hemos usado el otro computador. Yo no fui capaz de leer el futuro. Un hombre fuerte no necesita leer el futuro. Crea el suyo propio. Tal vez sí, pero yo leeré tu futuro. Para llegar a la base subterránea de mantenimiento de Metal Gear. Tienes que pasar por esa puerta oculta. Hay una puerta oculta detrás de esa librería. La ruta por tierra está bloqueada por glaciares. Pasa a las torres de comunicaciones y luego utiliza el pasaje de la torre. ¿Por qué me dices todo eso? Se leer la mente de la gente. En mí he leído los pasados, presentes y futuros de miles y miles y miles de hombres y mujeres. ¡Qué asco! Y toda mente que yo he leído estaba ocupada por el mismo objeto único de obsesión. Ese egoísta y atávico deseo de transmitir la propia semilla. Algo que me pone enfermo. Todo ser viviente en este planeta existe solo para transmitir su ADN. Estamos diseñados así. Por esa razón existe la guerra. Pero tú... Eres distinto. Eres como nosotros. No tienes pasado. Ni futuro. Vivimos en el momento. Ese es nuestro único propósito. Los humanos no fueron creados para hacerse felices los unos a los otros. En el momento en que llegamos a este mundo, estamos destinados únicamente a provocar dolor y miseria. La primera persona en cuya mente entré fue la de mi padre. Y en su corazón solo hallé asco y odio hacia mi persona. Mi madre murió al dar a luz. Y él me despreció por eso. Y pensaba que mi padre iba a matarme. Fue cuando desapareció mi futuro. Perdí también mi pasado. Cuando llegué, el pueblo estaba en muerto. ¿Me estás diciendo que quemaste tu pueblo para enterrar así tu pasado? Veo que tú has padecido el mismo trauma. Somos realmente iguales los dos. El F. Sus sueños de conquistar el mundo no me interesan. Big Boss. Solo quería una excusa para matar la mayor cantidad de gente posible. ¡Monstruo! Déjale hablar. Ya no le queda mucho tiempo. He visto la maldad. Tú, Snake. Tú eres como el jefe. No, tú eres peor. Comparado a ti. Yo no soy tan malo. Leí también su mente. Ameryl. Tú estabas ahí. Ocupas un lugar importante en su corazón. ¿Un lugar importante? Sí. Un lugar importante. Pero no sé si vuestros futuros van de la mano. Una última voluntad. ¿Y cuál es? Mi máscara. Colócamela. Ok. Así, los pensamientos de los demás se introducen en mi mente. Antes de morir, quiero estar a solas. Que me dejen solo en mi propio mundo. Ahora os abriré la puerta si queréis hallar vuestro futuro. Cruzado del umbral. Es la primera vez que uso mi poder para ayudar a alguien. Es extraño. Siento... Algo... Bonito. Vamos, Meryl. Lo siento. Meryl. ¿Cómo pude dejar que Mantis controlase mi mente? Si vas a dudar de ti misma, te abandonaré aquí. De acuerdo. Nunca dudes de ti. Deja que te haga más fuerte. Aprende algo de ello. Tienes razón. Lo siento. Ya no lo haré más. Snake, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Qué dijo Mantis? Me estaba preguntando... ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No, nada. Dime, Snake. ¿Cómo te llamas? ¿Tu verdadero nombre? Un nombre no significa nada en la guerra. ¿Qué edad tienes? La suficiente para saber cómo es la muerte. ¿Y familia? No. Fui criado por muchas personas. ¿Y hay alguien en tu vida? Nunca me ha interesado la vida de nadie más. O sea que estás solo. Como dijo Mantis. Los demás solo me complican la vida. Y no quiero relacionarme. Eres un tipo triste. Solitario. Venga, vamos. Vamos. Es mi parte favorita de todo el juego. ¿Podría haber lobos por aquí? Perros lobo, mitad lobo mitad husky ¿Cómo es que sabes tanto? Yo llevo treneos, soy un musher Yo iré delante Snake, tú sígueme No, 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 no Snake, ¿qué ha pasado? Creía que eras bueno con los perros El lugar está minado Yo iré delante Tú ve detrás, ¿ok? Pero el radar no funciona Y tampoco podemos usar el detector de minas Yo me encargo No, 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 no... ¿Qué te ha parecido? No está mal, ¿eh? ¿Cómo has sabido dónde estaban las minas? Es extraño, pero cuando Mantis entró en mi mente, yo podía ver dónde estaban colocadas las minas. ¿Impresionado? Bueno, un poquito. ¿Un poquito? Sí, un poquito. No, 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 no. No, 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 no. Tranquila, Meryl, me quieren a mí. Ya lo sabía. Es el truco más viejo que existe. El francotirador me usa como cebo para hacerte salir. Mierda. ¡Mátame, Snake! ¡No! La pistola. Yo no puedo alcanzarla. Quieta ahí. Te prometo que no seré un esturbo. Yo... Yo... Puedo ayudar. Quiero ayudarte. No te muevas. Ahorra energías. Qué idiota. Qué idiota. Quería ser un soldado. Y la guerra es fea. No hay nada glamoroso en ella. Snake, por favor, sálvate tú. Sigue viviendo y no pierdas la esperanza. No me olvides. Ahora, lárgate de aquí. ¡Meryl! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No se mueva Es difícil fallar cuando estás tan cerca Tira el arma hacia aquí Despacio Has sido un estúpido al volver aquí Un estúpido Una francotiradora No sabías que dos tercios de los grandes asesinos del mundo son mujeres ¿Quieres morir ahora? ¿O después de tu amiguita? Moriré tras matarte No me fijas Bueno, al menos tienes anallas Soy Sniper Wolf Y siempre doy en el blanco Tú eres Mi presa especial ¿Sabes? He dejado mi marca en ti No lo olvidaré Hasta matarte Será en todo lo que piense Llévanoslo No me interesa Lo quiero No quiero más agilenses como el del jefe de Arta Sí Sí, es mi objetivo Solo para mí Solo para mí Solo para mí No me interesa Final de la lucha Final de la lucha El hombre que me robó lo que me pertenecía El que me robó el nacimiento No me interesa No me interesa No me interesa Spoiler alert Aja Yo? Soy el que le robaste Definitivamente si nos parecemos ¿No opinas así, hermanito? O debo decir hermano mayor No estoy seguro Pero en fin No importa Somos los últimos hijos supervivientes de Big Boss Soy yo ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Esos idiotas! Bueno, Raven Iré enseguida No van a aceptar nuestras exigencias Así que lanzaremos el primer ataque dentro de 10 horas Malditos yankis Parece ser que nos equivocamos Algo no cuadra Normalmente los americanos son los primeros en sentarse a negociar Deben creer que tienen un as escondido en la manga O sea que ha llegado la hora Vamos a lanzar ese pepino nuclear y poner punto final a la historia Debo encargarme de los detalles del lanzamiento Te quedarás al mando, Ocelot ¿Y tú qué dices? ¿Te quedas al espectáculo? No me interesa Iré a alimentar a la familia ¿Prefieres tus lobos a mi espectáculo? Ocelot, no la cagues como con el jefe Tranquilo, solo fue un accidente No vese un tipo duro Pero sus defensas mentales se reforzaron con hipnoterapia Jefe, ¿qué pasa con el ninja? Ya ha matado a 12 Quienquiera que sea es un lunático Que me cortó la mano Pero ¿cómo ha podido entrar aquí? Quizás hay un espía aquí dentro Mantis murió Además hay que descubrir qué mató a Baker y a Autopus No tenemos tiempo Así que date prisa con tu espectáculo de tortura ¿Tortura? Esto es un interrogatorio Lo que tú digas Hasta luego, hermano Tu chica sigue viva en este mundo ¿Meryl? Ya nos veremos Guaperas Una vez elige víctima Ya no piensa en ninguna cosa más Y a veces incluso se enamora de ellas Antes de acabar con su vida Por fin los dos solos ¿Cómo te sientes, eh? Tirando Me he echado una sistecita en esta asquerosa cama Lástima que durmiese solo Me alegra por ti Es una buena cama, ¿no? Y te voy a mostrar algunas de sus características ¿Dónde están mis cosas? Ah, tranquilo Están todas ahí Washington se arriesgó bastante al enviarte aquí, ¿sabes? Alguien debe de confiar mucho en tus capacidades ¿Mensajero? Entonces Metal Gear va armado con un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? ¿Por qué no le pides a Campbell que te lo cuente todo? El coronel Por cierto Obtuviste un disco óptico del presidente Baker, ¿no es así? ¿Y qué si lo hice? Es el único disco No hay otros datos ¿Qué quieres decir? ¿No hay una copia? Si no, da igual Meryl, ¿está bien? No ha muerto aún Wolf debe de estar sintiéndose generosa Pero si quieres que siga viva Será mejor que empieces a responder a mis preguntas ahora Tenías en tu poder una llave ¿Dónde están las otras dos? ¿Qué truco encierran esas llaves? Truco Esa maldita rata de presidente dijo que hay algún truco para usar la llave No tengo ni idea Ya veo No hay problema Vamos a jugar a un juego, Snake Y descubriremos qué tipo de hombre eres realmente Cuando el dolor se haga insoportable Date por vencido y acabará tu sufrimiento Pero si lo haces La chica para mí Si pulsas el botón círculo repetidamente puedes restaurar tu vida Si quieres rendirte Pulsa el botón seleccionar Cuando tu vida llegue a cero la partida se acabó Y no hay continuación, amigo Ni se te pase por la cabeza usar autodisparo o lo sabré Snake, ha pasado mucho tiempo desde que guardaste la partida ¿Ah, sí? ¿Y qué? Si tu cuerpo no sobrevive a la tortura la partida se acabó ¿Realmente quieres volver a empezar de nuevo? Venga, ríndete Prometa no contárselo a nadie Voy a aplicarte en el cuerpo una corriente de alto voltaje Si es solo durante un tiempo breve no te matará Eres un tipo duro, Snake Pero tengo malas noticias para ti No eres un prisionero de guerra Tú eres un rehén No existe convención de ginebra Y nadie acudirá a salvarte ¿Empiezas a asustarte un poco? Bien, así me gusta Ok, empecemos pues Ok, allá vamos ¿Qué te ha parecido a esa? ¿Le damos otra vez? Has tenido bastante Aún no hemos acabado Eres un tipo muy fuerte Bien, creo que has tenido bastante Se nota que eres el hermano del jefe Tu hermano es un hombre increíble Quien si no podía derribar dos F-16 con un helicóptero High El proyecto Enfant Terrible no fue un fracaso total Él es el hombre que podría convertir mi sueño en realidad Creo que no está muy fuerte Quien es un hombre que podría convertir mi sueño en realidad La muerte de este hombre que podría convertir mi sueño en realidad No es un hombre que podría convertirla con un hermano del jefe Creo que tengo un compañero. El jefe de Arpa. Vaya hedor. Joder, me he resfriado. Esa zorra se llevó mi ropa. ¿Qué diablos estás trabando? ¿Qué diablos, Teresa? ¡Zome! ¡Yale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Snake, llegó el momento. Ocelot te llama. Snake, llegó el momento. Y no hay continuación, amigo. Yo he luchado en Afganistán, Mozambique, Eritrea y el Chad. Entre las guerrillas, Muhajadín me conocían y temían como Shalashaska. Fui entrenado por la GRU rusa. No soy un gusano de la KGB. Para mí esto no es tortura, es un deporte. Sois todos un montón de sádicos. No me confundas con esos idiotas en uniforme. ¿Qué? ¿Empezamos ya? Ok, allá vamos. ¿Qué te ha parecido a esa? ¿Le damos otra vez? Has tenido bastante. ¿Te ha parecido a esa? Aún no hemos acabado. Eres un tipo muy fuerte Bien, creo que has tenido bastante Vivimos en una época triste Imperialismo, totalitarismo, perestroika La Rusia del siglo XX tuvo muchos problemas Pero al menos tenía una ideología Rusia hoy no tiene nada Se debaten entre la libertad y el orden Y con ese tipo de lucha Ha nacido un nuevo espíritu de nacionalismo El jefe tiene un buen y poderoso amigo en el gobierno ruso Actualmente ese hombre es el jefe de las Petsnats Y ha aceptado adquirir este nuevo sistema de armas nucleares El Jain fue solo una entrega inicial O sea, ¿estás ahí por dinero? No necesito dinero Quiero que Rusia renazca Para liderar un nuevo orden mundial No necesito dinero ¿Qué dijo que estás trabando, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Estaba muy asustada por ti. Debe de ser horrible. He pasado por cosas peores. Créeme. Vaya, eres todo un héroe. Es bueno que el códec esté conectado directamente a tu oído interno. Puedes contactar cuando quieras. Siempre es agradable saber que estás bien. ¿Por qué no contactas con el coronel? Él sabrá encontrar la solución adecuada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!